1, 2, 3, 2, 1 Inicia Exotron Estados Unidos edición mundial familia Exotron Una edición ligada totalmente con la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Se caía Esteban Castillo, el mayor de los hermanos Castillo Pura vida a los costarricenses de New Jersey Todos atentos allá en el área triestatal Nueva York, New Jersey, Connecticut Zonas aledañas Ha comenzado la séptima temporada de Exotron Estados Unidos En este circuito, totalmente nuevo para todos los atletas Momento histórico en las arenas más feroces del planeta Dos hermanos gemeros ¿Cómo estará la familia Castillo? Están trabajando en este momento Con la rueda metálica gigante, se mueven los carros En la mitad del circuito del picadero de carros Buen ritmo para Esteban Un poco más atrás, Douglas Poco a poco iremos conociendo la biografía de cada uno de los atletas Del equipo de los famosos y del equipo de los contendientes Va a llegar primero Esteban Castillo al área de la puntería Lo primero que debe hacer es colocar el totem Ya lo coloca Y debe derribarlo con la estafeta Hasta que entre en el orificio Esa es la primera etapa En la segunda etapa deben trabajar con las pelotas Esteban Castillo debe darle vuelta a ese cubo Ya lo hace Debe quedar colocado en buena posición Sigue lanzando Douglas Ya coloca el totem en posición Deben colocar dos pelotas dentro del canasto Señoras y señores Oficialmente El primer punto de la temporada De Xatron Estados Unidos Edición Mundial Es para el equipo de los contendientes Es para Esteban Castillo El mayor de los hermanos Castillo Orgullo costorricense de New Jersey Y su tiempo 1'30 3, 2, 1 Velocidad en los primeros metros 1 a 0 arriba en equipo de los contendientes Arriba Y para todos los atletas y la familia Xatron Hoy la presión existe para todos los competidores Porque está en juego en la primera jornada La Villa Xatron se cruza a Azul Grantón Recuerden que atrás quedó la cabaña y la fortaleza Ahora está la Villa Xatron Y el campamento El equipo ganador irá a la Villa Xatron con todas las comodidades Una gran cocina Con la nevera Con todo lo necesario Aquí está Azul Grantón Comienza a trabajar Con la rueda gigante metálica Viene a toda velocidad Katherine Ibargüen La colombiana que representa Miami Nacida en Apartado Allá en Antioquia La colombiana La medallista olímpico 1 a 0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes Quiere empate la colombiana Esa es la presión para todos los atletas el día de hoy Y el equipo perdedor irá al campamento con muchas carencias A pensar en la revancha Pero queda mucho Esto apenas comienza en la séptima temporada Llegó a Azul Grantón Primero al área de la mentería Ya coloca el tótem en posición Debe derribarlo con la estafeta Ya llega Katherine Ibargüen Lanza Azul Ya coloca el tótem en posición Ahora debe empujar el cajón Y colocar dos pelotas En la caja Atravesándola por el orificio Ya coloca el tótem en posición Katherine Ibargüen Lanza Azul Grantón con su brazo derecho Aquí está la Argentina Contra la colombiana Exatron Estados Unidos edición mundial Ya coloca el primero Katherine Ya coloca el primero Katherine Lanza Katherine Falla hasta uno de la victoria Tiene que colocar dos en posición Tiene la ventaja Katherine Ida y vuelta en el área de la puntería Segunda carrera de la noche Busca el empate de la colombiana Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Río 2016 Medalla de oro en campeonatos mundiales Una leyenda para Colombia Colombia Las colombianas de Miami Celebran a lo largo y ancho del país Todos los cafeteros Uno a uno la pizarra A punto para Katherine Ibargüen Y su tiempo 2'07 ¡Listos! Tres, dos, uno Duelo mexicano en este momento en el circuito En el picadero de carros Un nuevo circuito para todos los atletas Familia Exatron Rafa Nieves El mexicano de San Diego Que acaba de salir de la casa de los famosos Nuestro Riadri Show Hermano La casa de los famosos Ahora demostrando Su capacidad deportiva Comenzó su vida En las artes marciales También en el boxeo Después Ejitrón el mundo de la actuación Del otro lado De McCann en Texas Para todos los mexicanos Allí está Aldo Tamez de Nigri De una familia de futbolistas El fútbol es una pasión para Aldo Tamez Hoy está en juego la Villa Exatron Para el equipo ganador Tendrá toda la comodidad Para la recuperación Una villa totalmente nueva Atrás quedó la cabaña Y la fortaleza en la Villa Exatron Piscina Una cocina maravillosa Los cuartos Aire acondicionado Agua caliente Muy parejos Muy parejos Va a llegar primero Rafa Nieves Al área de la puntería Un segundo después Aldo Tamez de Nigri Coloca el tótem En posición Falla Rafa Nieves ¿Cómo está la Julia Gamas En este momento? Por favor Sufriendo Ya voltea el cubo Aldo Tamez Lo sigue intentando Rafa Nieves En el área de la puntería Y de vuelta Todo el área de la frontera Todos los mexicanos Están muy pendientes Lanza el de McAllen Falla el de McAllen Lanza Aldo Tamez Y falla Regresa Rafa Nieves Flexiona Lanza Estamos iguales En el área de la puntería Recuerden Deben Voltear el cajón Y encestar dos pelotas Toma impulso Aldo Tamez Coloca la primera Aldo Tamez Están iguales Están iguales Aldo Tamez El mexicano de McAllen El mexicano de McAllen Celebra a su manera Lo disfruta el equipo De los contendientes Dos a uno La pizarra a favor Del equipo azul En la batalla Por la Villa Exatron Y su tiempo Dos once Concentradas Listas Tres Tres Uno Ahora Marisol Landazuri La ecuatoriana De Nueva York Está buscando el empate En la pizarra Aquí en el circuito En el picadero de carros Lilian Durán La profesora de boxeo Entrenadora Una mujer dedicada Del deporte De New Jersey Usa tus manos El otro Al campamento Y desde mañana Irá usted Antes y después Del episodio Porque ahora Usted va a poder Ser testigo De la convivencia Va a llegar primero Marisol Landazuri Al área de la puntería Lilian se va acercando Al área de la verdad Busca el empate Marisol Landazuri Grita el equipo De los contendientes Y muy atento El equipo De los famosos Cuarta carrera de la noche Aquí está la mexicana Ya coloca el tótem En posiciones Todos los mexicanos En esta área del país También los ecuatorianos A lo largo Y ancho del país Están iguales Tenía que mover la caja Se lo quitó El equipo De los contendientes Coloca el primero Marisol Le queda uno Marisol Lanza Marisol Por la victoria Falla Está buscando el empate En la pizarra Le piden calma Lilian Vaya Lilian Le queda el rebote cerca Lanza Marisol Y Marisol Landazuri La ecuatoriana De Nueva York Coloca el empate En la pizarra 11 entrados Listos 3 2 1 Velocidad En los primeros metros Se enfrentan Dos mexicanos Que han llegado A las arenas más feroces Del planeta Por un sueño Una mujer y un hombre Al final de la temporada Se van a llevar Cada uno 200 mil dólares Se confundían Se confundían En el circuito Y estos son Los nuevos retos Que tenemos En la séptima temporada Excelente En este circuito Se cruzan Los atletas Se necesita Así El despliegue físico La concentración Sobre todo Porque se pueden Confundir Las ventajas Para José Cuti El nutricionista Del otro lado Un histórico Del fútbol mexicano Que comienza a recuperarse Johnny Magallón Una historia Por contar Campeón de la Copa Ahora estuvo En la Copa Mundial De la FIFA Suráfrica 2010 con México Campeón con Chivas También con León Pero aquí Tiene un reto Por delante José Cuti Demostrando Todo su potencial Sigue 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 Muy parejos En este momento Los dos Eso Por debajo 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 José Cuti Amante del fútbol Del boxeo De la natación Actualmente Trabajando la calistecnia Va a llegar Al área de la puntería ¿Quién? No señores Llegaron al mismo tiempo Familia Exotlona Respira Johnny Magallones Tranquilo Respira La carrera más pareja Hasta el momento De la noche Dos a dos La pizarra Queda coqueteando El tótem De José Cuti Regresa José Cuti Va a lanzar El mexicano Con el brazo derecho Falla José Cuti Lanza Johnny Magallón Tiene la ventaja Y a voltear la caja Y a encestar Dos pelotas Regresa La línea De la verdad El mexicano De San Francisco Un abrazo A toda la gente En California Estamos iguales En el área De la puntería Lanza Johnny Magallón Falla Lanza Johnny Magallón Y vuelve a fallar Bien, bien Bueno Si me quiero Si usted es del equipo De los famosos Le liga Johnny Magallón Si usted es del equipo De los contendientes Le liga José Cuti Buena carrera Tiene la ventaja Su José Cuti Tiene la ventaja José Cuti Puede liquidar Falla Lanza Magallón 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 ahora puede liquidarlo Puede colocar el tercer punto Falla Magallón Lo sabe José Cuti Se para usted En el asiento De su casa Se agarra la cabeza Señora Cálmese Lanza José Cuti Tres a dos ¿Dónde está mi gente De los ángeles california? Aquí está Cintia Castillo Treinta y dos años Madre soltera De tres hijos Un abrazo A la familia de Cintia Sus tres hijos Que están pendientes De lo que hace su mamá Un abrazo A todas las madres solteras A lo largo y ancho Del país Si se puede luchar Si se pueden conseguir Los objetivos Aquí Cintia Hizo un freno En su vida Y ahora sus hijos Son testigos En la sala de la casa Y están vibrando Con su mamá Del otro lado Una mexicana récord La mujer Que más años consecutivos Ha representado A México En la gimnasia Elsa Garrosía También un freno En su vida personal Nacida en 1990 La mexicana De Austin, Texas ¿Dónde está La gente de Austin, Texas? Aquí está Elsa García El equipo ganador Irá a la Villa Exatrón Y la mujer y el hombre Más rápidos Del equipo ganador Tendrán Una habitación Individual Una motivación extra Para meterle velocidad En el circuito Ha llegado primero Cintia Castillo Al área de la puntería Duelo mexicano En el área de la verdad Y a Cintia Castillo Respira Se toma su tiempo Lo mismo hace Elsa García La respiración Es muy importante Lanza La mexicana De Los Ángeles Ya mete el primer tótem Ahora pasa La segunda etapa Lanza Elsa García Se cae el tótem Busca el tótem Y la levanta La mexicana De Austin, Texas Todos atentos En esa área Del país Se toma su tiempo Cintia Castillo Entrenadora Personal Falla el primer lanzamiento Lanza Eso, eso Va muy bien Lanza nuevamente Cintia Lanza Elsa García Y estamos iguales En el área de la puntería Ahora lo que las define Es colocar las dos pelotas En la caja Grita el equipo De los famosos Y grita el equipo De los contendientes Grita usted en la casa Es la primera jornada Ha llegado la emoción De la competencia Más feroz del planeta Coloca la primera Elsa García Quiere el empate En la pizarra Elsa García Estamos iguales En el área de la puntería Está para cualquiera De las doce Elsa García La mexicana De Austin, Texas Celebra su primer punto En la séptima temporada De Hexatrón Estados Unidos 3 a 3 La pizarra Más parejo Imposible 2, 3, 2, 1 Atención a todos Los dominicanos A lo largo y ancho Del país Pero en especial A los dominicanos De Brooklyn Allá en esa área Del país Aquí está Junior Díaz Con el equipo De los contendientes El vendedor de carros Y del otro lado Un hombre que está Haciendo historia El día de hoy El hombre más alto En pisar Las arenas más feroces Del planeta Jugador de voleibol El de San Juan Puerto Rico Iván Fernández 6'7 de estatura Increíble Se ha dedicado mucho A trabajar las rastreras En su altura ¿Podría ser una desventaja? ¿Usted qué cree? Estamos en todas Las redes sociales Como arroba Hexatrón Estados Unidos Y usted puede opinar Utilizando el hashtag Hexatrón En el Q Hashtag team famosos Y hashtag team Contendientes Recuerden Que el equipo Perdedor Irá Al campamento Y el equipo Ganador A la villa Hexatrón Ellos no saben Lo que está pasando allí ¿Cuáles son los retos Que tienen? Vaya ventaja Que tiene Iván Fernández En este momento Llega primero Al área de la puntería Se va recuperando A punta de velocidad El dominicano de Brooklyn Un abrazo A todos los dominicanos En esa área del país Y los boricuos Ni hablar Ya coloca El primer tótem En posición Iván Fernández Voltea el cubo Trabaja En la primera etapa En el área de la puntería Junior Díaz Estamos igual Voltea la caja Junior Díaz Se tropezaba Junior Le quedó Muy lejos El cajón A Junior Díaz Iván Fernández Tiene la ventaja En este momento Lo puede liquidar Iván Fernández El hombre más alto En la historia De Hexatrón Estados Unidos El puertorriqueño De San Juan Venciendo al dominicano Brooklyn Señoras y señores 4-3 La pizarra A favor del equipo De los famosos Vamos Vamos 1-2-3-Junior Listas 3-2-1 Y recuerde Familia Hexatrón Después de este episodio Automáticamente Vuelve Vaya rápidamente A HexatrónEU.com Así como lo escucharon HexatrónEU.com Y podrá espiar Podrá ver Cómo llegan Cualquiera de los dos Equipos a la villa Y el otro Al campamento Y desde mañana Irá usted Antes y después Del episodio Porque ahora Usted va a poder Ser testigo De la convivencia Ver la competencia Ver la competencia De una manera Totalmente diferente Acompaña A Katherine Ibarwen A Selene Valera A la mexicana De Phoenix Arizona Todos los mexicanos En esa área Del país Hay en la frontera Aquí está La futbolista Profesional Sangre de Colina Y del otro lado Alejandra Varela 26 años Mexicana De Colorado Toda su vida Dedicada al deporte Entrenadora Personal En la actualidad Tiene la ventaja La futbolista Profesional Un poco atrás Unos metros Rezagada Está Alejandra Pero se va a recuperar Le mete velocidad Llega primero La futbolista Profesional Del equipo De los famosos A trabajar Con las estafetas Duelo mexicano Sangre mexicana En el área De la puntería En esta edición Mundial de Exastron Estados Unidos Arriba El equipo De los famosos 4 a 3 La pizarra Respira Alejandra Tiene la ventaja Selene Lanza Alejandra Coquetea El tótem Como se quedó Por favor Regresa Selene Va a lanzar Alejandra Quiere poner Las cosas Iguales En el área De la puntería Estamos iguales Lanza Selene Y falla Alejandra Está igual Sigue trabajando Va a lanzar Nuevamente Selene Falla Selene Estuvo cerca Alejandra Corre Corre Dedicada Al atletismo Al boli Ahora tiene La ventaja Entrenadora Personal No puede Liquidar Selene Falla Selene Le faltaba Parábola Hace lanzamiento Respira Alejandra Por el empate Falla Respira Nuevamente Flexiona Lanza Lanza Falla Le piden Velocidad Lanza Lanza Selene Valera Y coloca El pinto punto La futbolista Profesional 5 a 3 La pizarra En la batalla Por la villa Exastrón Derriba El equipo De los famosos Horacio Gutiérrez Hombre de las artes Marciales mixtas El mexicano De Chicago Abrazo a toda la gente Allá en la villita En Cicero Otro representante Del tri Y aquí en esta séptima temporada Emisión mundial El venezolano Aarón Matos Representando a toda la gente En el Doral Allá en el sur de la Florida Pero también por supuesto A toda la comunidad De venezolanos En Miami En Weston también En Pembrook Pines En Miramar A lo largo y ancho Del país Mi entrenador De Crossfit Que tiene la ventaja En este momento Salta sin apoyarse Con las manos Recuerden El hombre y la mujer Más rápidos Del equipo ganador Tendrán una habitación Individual En la villa Exastrón Que tiene todas Las comodidades Hoy hay presión Para los dos equipos Porque pueden comenzar Uno de los dos Bien sean los famosos Y los contendientes Su travesía en Exastrón Estados Unidos En el campamento De la villa Exastrón Gran ventaja Para Don Matos Va a llegar primero El venezolano Sangre Zuliana Horacio Gutiérrez Trata de llegar A toda velocidad Lo acompaña Caterine y Barwin A 11 Dispone a lanzarla Esta feta Está buscando El cuarto punto Del equipo De los contendientes 5 a 13 Arriba El equipo De los famosos Grita el equipo De los famosos Grita el equipo De los contendientes Se ha recuperado Estamos iguales En el área De la puntería Pero se había recuperado Horacio Gutiérrez Estamos iguales En el área De la puntería En este momento Todos atentos En la casa Cuento drama Cuenta emoción Porque ha llegado Hexatlón Lanzaracio Con las dos manos Lo puede liquidar Arón Matos Colocando el punto Para el equipo De los contendientes Y acercando Al equipo De los contendientes 5 a 4 A la pizarra A favor del equipo De los famosos Arón Matos Y su tiempo 1'47 Concentradas Listas 3 2 1 Estefanía Humada Actriz y presentadora Española Y aprovechamos Para recordarle Que también España estará En la Copa Mundial De la FIFA Qatar 2022 Que usted Va a disfrutar A través de la pantalla De Telemundo España campeona Del mundo En Sudáfrica 2010 Aquí está Estefanía Fanática Del Atlético De Madrid Isabel Junio Tiene la ventaja La mexicana De San Diego Allá en California En el área Fronteriza Sangre de Tijuana La doctora Isabel Junio Gran reto Para ella En este momento Katherine Ibarwen Acompañando A la española Gran reto Para ella Para las dos Aldo Tames Acompaña A Isabel Junio Isabel se le olvidaba Estirar la rueda Gigante Metánica Esto quizás Lo pueda aprovechar La española Estefanía Ahumada Precisamente A su derecha En este momento La bandera De España Javier Ibarwen Acompaña A toda velocidad Se ha recuperado Estefanía Ahumada Acaba de pasar Isabel Junio Aprovechando los detalles Del circuito La doctora Isabel En este momento Casi alcanza Estefanía 5 a 4 De la pizarra A favor del equipo De los famosos Va a llegar Primero Estefanía Al área De la puntería A trabajar Con el cótem Isabel respira Sabe que su objetivo Está cerca Busca el empate En la pizarra Lanza Y se queda corta Estefanía Lanza Estefanía Falla Isabel Junio Lanza por debajo Del brazo Se cae el cótem No coqueteaba Lanza Tiene la ventaja Están iguales Están iguales Las dos Van a levantar La caja Ya la colocan En posición Y ahora Trabajan Con las pelotas Deben colocar Un total de 12 Vaya Isabel Regresa Estefanía Ahumada Boca a una Estefanía Ahumada Por la victoria Estefanía Ahumada Y la española Dice presente Tiemblan las arenas En este momento España presente En la edición mundial De control Estados Unidos 6 a 4 La pizarra A favor del equipo De los famosos Juntos Mexica Vamos Vamos 6 a 4 La pizarra La pizarra favorece Hasta el momento En el circuito Del picadero de carros Al equipo De los famosos A continuación Por los famosos Johnny Magallón Y por los contendientes Esteban Castillo Concentrados Listos 3 2 2 1 Momento importante De la competencia De la batalla Y al día de hoy Esteban Castillo Con la responsabilidad De acercar Al equipo De los contendientes Ya conocen El recorrido De los dos Esteban le ganó A Douglas A su hermano Gemelo Johnny Magallón Trabajando Con las llantas En este momento En el circuito Catherine Marwen Con cada uno De los detalles Al igual que Aldo Tames De Nigris Recuerde familia Exatron Tan rápido Como termine Este capítulo De la competencia Más feroz del planeta En su séptima temporada Vaya a Exatron EU.com Y va a poder Espiar Va a poder Ser testigo De la primera jornada En la vida Exatron Para el equipo Ganador Y en el campamento Para el equipo Perdedor Y desde mañana Antes y después De cada capítulo Por primera vez Usted verá Sus héroes De la manera Que no pudo verlos En las temporadas Anteriores Porque nosotros Evolucionamos Para ustedes Llegan parejos Al área De la puntería Donde todo se define En Exatron Estados Unidos Johnny buscando El séptimo Esteban buscando El quinto punto Del equipo De los contendientes 6 a 4 La pizarra A favor del equipo De los famosos Coloca el primero Esteban Castillo Ya voltea A la casa Estamos en el área De la puntería Lanza Johnny Estamos iguales En el área De la puntería Ahora Esteban lanza Con su brazo Izquierdo Esteban busca El quinto punto Esteban 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 Castillo Con su segunda Con su segunda victoria De la noche La primera Frente a su hermano Y la segunda Frente a una leyenda 6 a 5 La pizarra Descuenta el equipo De los contendientes Y su tiempo 1 a 40 6 a 5 La pizarra A favor del equipo De los famosos Batalla pareja Para comenzar La séptima temporada De Exatron Estados Unidos Edición mundial Por los famosos Selene Valera Y por los contendientes Azul Granton Concentradas Listas 3 2 1 Vamos Ahora Azul Granton Busca el empate En la pizarra Representando Todos los argentinos A lo largo Y ancho del país La albiceleste Estará en la copa mundial De la FIFA Qatar 2022 En el mes de noviembre Liderada por Lionel Messi Y usted lo va a disfrutar A través de la pantalla De Telemundo También el trime Mexicano Aquí está Selene Valera La mexicana De Phoenix, Arizona Un abrazo A toda la gente En esa área Del país A todos los mexicanos Que tienen representación Tanto en la copa mundial De la FIFA Que buscarán Como siempre Con garra y coraje Aquí está Azul Granton Buscando el empate En la pizarra En el centro En el corazón Del circuito Del picadero de carros Quiere el séptimo punto El equipo de los famosos Buena batalla Y pareja La que tenemos Hasta el momento Es azul Contra Selene Velocidad de la Argentina Que no se deja La va a alcanzar Y van a llegar Al área de la puntería Iguales, parejas Momento importante Para el equipo De los contendientes Porque puede caer El empate O podría caer El séptimo punto El equipo de los famosos Respiran las dos En la primera jornada Apenas conociendo Un primer circuito Están iguales En el área De la puntería Voltean la caja Muy parejas Por favor Cayó el tótem Al mismo tiempo En la línea de la verdad Lanza con las dos manos Azul También Selene Lanza la mexicana Falla Lanza la argentina Y falla también Lanza Selene Coloca la primera Azul Grantón La argentina Busca el empate Falla Pero que cerca Estuvo por favor Va a lanzar La representante Del albiceneste Punto para la argentina Y aquí señoras Y señores Se empata todo En el circuito Del picadero De carros Aquí está Azul Grantón Ha llegado En toma Y dame En el área De la puntería Azul Grantón Haciendo honor A su nombre Pon el empate En la pizarra Un, dos, tres, dos Seis a seis La pizarra Batalla pareja A continuación Una carrera Que promete Por los famosos El puertorriqueño Iván Fernández Y por los contendientes El mexicano Aldo Tamez de Nigres Duelo de ganadores Concentrados Lictos Tres Dos Uno Buena batalla Más bien Aldo Tamez de Nigres El mexicano De McAllen Texas E Iván Fernández La torre de San Juan Seis siete La estatura Del hombre más alto Que ha pisado Las arenas Más feroces Del planeta Más perfecto Más perfecto El mexicano De McAllen Se cruza Hay que tener Mucha concentración En este circuito Y es muy importante También el atleta Que va acompañando El recorrido En este caso histórico De las chivas de Guadalajara Johnny Magallones Y la doctora Isabel Junio Acompañando a Aldo Tamez Una de una La rueda La rueda Salta Aldo Recuerden que para más información Estamos en las redes sociales También puede ir a telemundo.com Sí, 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 sí A la sección Exatron Y va a conseguir todo lo necesario Para conocer un poco más De la competencia más feroz del planeta Y también estamos en TikTok Allí nos puede conseguir Como Exatron E-E-U-U Una vez más Iván Fernández Llegando a toda velocidad Primero Que es un contrincante El jugador de Moli Moli Y ya va llegando El futbolista El primero Alto Tamez Derriba Iván Fernández México contra Puerto Rico Vaya si habrá rivalidad Entre estas dos naciones El puertorriqueño de San Juan Y el mexicano de McAllen, Texas Todos atentos en el área de la frontera Lanza y gana falla Está para cualquiera de los dos Es un toma y da El gol de contragolpe Ahora en el área de la puntería 6 a 6 la pizarra Y el religiosismo en las dos bancas Todos gritan Todos de pie Y seguramente ustedes también Se van poniendo de pie Porque Iván Fernández Nuevamente Celebrando por todo alto Un poco más 7 a 6 la pizarra A favor del equipo de los famosos Ritmo perfecto hasta el momento Para Iván Fernández Con dos victorias Y su tiempo 1 a 47 1 a 47 Vamos 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 A continuación Por los famosos Estefanía Ahumada Y por los contendientes Cintia Castillo Concentradas Listas 3 2 1 Ahora Cintia Castillo Con la responsabilidad De colocar el marcador 7 a 7 Que batalla hemos tenido Para comenzar La séptima temporada De la competencia Más feroz del planeta Recuerden Hoy hay presión Cruza Cruza Bien Rueda Una por una Abre tu compás La batalla Es por la vida Exatron El equipo ganador Irá a la villa Y el equipo perdedor Dividido por un muro Irá al campamento Todas las comodidades Para el equipo ganador Y la mujer y el hombre Más rápido El equipo ganador Estarán En un cuarto individual Aire acondicionado Agua caliente Una cocina preciosa Todo lo necesario Para la reclamación De una piscina Hermosísima Muchos retos Dentro de la convivencia Más rápido Como nunca antes Tendrán que cocinar Tendrán que lavar Tendrán que organizarse Tendrán que hacer todo En cada una De las áreas Donde se queden Quien sea el equipo ganador O el equipo perdedor Una vez más La velocidad De Estefanía Ahumada Se hace presente La española Podría llegar Primero al área De la puntería De mente Velocidad Cintia Castillo Llega primero La española Y va llegando La mexicana De Los Ángeles Todos atentos Allá en Los Ángeles California A lo largo y ancho Del país Los mexicanos Representados Por Cintia Castillo Madre soltera De tres hijos Estefanía Está buscando Su segundo punto Vaya Cintia Tiene que levantar El totem Y colocarlo En posición Buscando el octavo punto Estefanía Ahumada Lanza Estefanía Se queda corta de tiro Coquetea el totem De Cintia Se queda en la mitad De camino Lanza Estefanía Falla Estefanía Ahora buscar los elementos Los dos elementos Con los que están De la bajación El día de hoy Totem Y las pelotas Y también las estafetas Tres elementos En general Lanza Estefanía Ya coloca la primera pelota Lanza Estefanía Falla Ya coloca la primera Cintia Puede llegar el empate Falla Cintia Castillo Que celebra En sus tres hijos Allá En Los Ángeles California Ha llegado el empate Nuevamente a la pizarra Esto es Un toma y dame Es un golpe Y contragolpe En la primera jornada De la séptima temporada Esto es Exatron Estados Unidos Edición Mundial Siete a siete La pizarra Golpe y contragolpe Es un toma y dame La primera batalla De la séptima temporada A continuación Por los famosos Rafa Nieves Por los contendientes Arómatos Concentrados ¿Listos? Tres Para el venezolano Para el venezolano Del Doral Arón Matos Entrenador de cross Tiene la ventaja En este momento Rafa Nieves Con ese corte de cabello Aerodinámico Llegó concentrada La competencia Rafa Nieves Quiere demostrar Que también puede ser Un deportista natural Comenzó Ida deportiva En las artes marciales Mixtas Y va a llegar Con velocidad Al área de la puntería Llegó primero Rafa Nieves Ya llegaron Matos Vamos a ver ¿Cómo está la batalla? Siete a siete Familia Exatron Como ustedes lo querían Un duelo parejo Tiene la ventaja Rafa Nieves Se agarra la cabeza A Julia Allá en su casa Y los fanáticos Del equipo De los famosos Lanza Caroca El tótem En posición Arón Matos Vaya Rafa Nieves A colocar Dos efectos En posición Lánzaron Fight Lanza al venezolano Del Doral Fight Todos atentos Por favor La imagen En el banco Del equipo azul Concentrados Todos estamos iguales Le queda una pelota Arón Matos Lanzaron Y el punto Para Arona Arón Matos Colocando el punto Para el equipo De los contendientes Porque aquí nadie Se rinde Estaban abajo En el marcador Consiguieron el empate Y ahora están arriba Celebra El venezolano 8 a 7 La pizarra A favor del equipo De los contendientes A continuación Por los famosos Katherine y Barman Y por los contendientes Alejandra Varela Concentradas Listas 3 2 1 Un dato No menor Y muy importante En la noche de hoy Sobre todo Para el equipo De los famosos Los 7 puntos Del equipo rojo La noche Hoy se dividen Hasta el momento De la siguiente manera Todas las mujeres Han ganado Al menos Una carrera Y de los hombres Solamente Iván Fernández Con 2 puntos Esos son los 7 puntos Del equipo De los famosos Colocando las llantas Katherine y Barman Alejandra haciendo lo mismo La acompaña Isabel Junio Johnny Magallón Acompaña a Katherine Alejandra Varela 26 años Para la mexicana De Colorado Otra representante Del tri Muy atentos A todos los mexicanos De esa zona del país Katherine y Barman Una leyenda viviente Medallas de oro En Juegos Olímpicos Y Copas Mundiales Primera mujer Primera atleta Que viene a la competencia Más feroz del planeta Después de haber ganado La medalla de oro Y fue en los Juegos Olímpicos De Río 2016 Salto triple para ella La reina de esa modalidad En esos Juegos Olímpicos Habla de la evolución De la competencia Más feroz del planeta Atleta del año 2018 Se toma su tiempo Respira Sabe que tiene La ventaja Casi entra al tóter Alejandra Buscando el noveno punto Es decir El match Más para el equipo De los contendientes Pero tiene que derribar A ese tóter Ya lo hace Katherine y Barman Sigue lanzando Alejandra Valera ¡Vamos! 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 ¡Bien rápido! Lanza Katherine Falla Tiene la ventaja Ahora estamos iguales En el área De la puntería Voltea la caca Alejandra Le queda solamente Una pelota A Katherine y Barber Va a lanzar Katherine Y aquí está la colombiana ¡Venga! ¡Venga! ¡Lanza! ¡Vamos! Lanza las dos Fallan Lanza Alejandra Casi entra Coqueteó con el aro Lanza Alejandra Se queda corta Toma el rebote Lanza y busca Lanza y busca ¡Vamos! Estamos iguales En el área De la puntería Falla Katherine 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 Falla Lo sabe Alejandra Lo sabe Alejandra Podría llegar El noveno punto Falla Katherine El empate De Katherine Y Barber Lo celebra La colombiana Que coloca Otro punto Para el equipo De los famosos 8 a 8 La pizarra Nuevamente El empate En la primera Jornada De Exoctron Estados Unidos Edición Mundial ¡Vamos! Toma y dame Golpe y contragolpe 8 a 8 La pizarra Empate hasta el momento En la primera jornada A continuación Por los famosos Horacio Gutiérrez Por los contendientes José Cuti Concentrados Listos 3 2 1 8 a 8 La pizarra Familia Exatlón Vaya momento El que estamos viviendo Aquí va a caer El match point El noveno punto Para cualquiera De los dos equipos José Cuti 26 años Del equipo De los contendientes El mexicano De San Francisco Contra el mexicano De Chicago Horacio Gutiérrez El peleador De artes marciales Mixtas Lo acompaña Johnny Magallón Se cruza de lado José Cuti Escuchando las indicaciones De Isabel Junio A trabajar Con la rueda Filante Hoy está en juego La Comodidad El equipo Ganador Y a la Villa Exatlón Y el equipo Perdedor Al campamento El campamento Y la Villa Exatlón Se dividen Por un muro De un lado Toda la comodidad Y del otro lado Las carencias Te golpeaste también En la nariz Sí ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, como pudimos observar a familia Exatron, el mexicano de San Francisco, José Cuti, sufrió un fuerte golpe en uno de sus hombros y está siendo atendido en este momento por el equipo médico de Exatron Estados Unidos. Esa carrera queda anulada y Horacio Gutiérrez enfrentará por el equipo de los contendientes a Junior Díaz. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Ahora, Junior Díaz, el dominicano de Brooklyn, buscando el noveno punto para el equipo de los contendientes. Lo mismo hará el mexicano de Chicago, el hombre de las artes marciales mixtas, Horacio Gutiérrez. Cruza para acá, para acá, para acá, bien. Todos pendientes de esta carrera y de cualquier información que pueda llegar. En cuanto a la realidad que está viviendo José Cuti en este momento, el mexicano de San Francisco, que no va a continuar en la carrera el día de hoy, está siendo atendido por el equipo médico del Exatron Estados Unidos. Ventaja para Junior Díaz en este momento. Lo acompaña Isabel Junio. 8 a 8 en la pizzerra. Yoli Magallones con Horacio Gutiérrez. ¡Corre, corre, corre! Saca un poco de ventaja Horacio Gutiérrez. ¡La cabeza! Junior Díaz, el dominicano presentando batalla más rápido en estos últimos metros, Horacio Gutiérrez. El mexicano de Chicago puede llegar primero a la área de la puntería. Quiere el noveno punto, quiere el match point. Junior Díaz. En los últimos metros, antes de llegar a la línea de la verdad, comienza a lanzar Horacio Gutiérrez. Falla Horacio Gutiérrez y estamos iguales en el área de la puntería. Los dos están buscando derribar y colocar dentro de la caja el tótem. Trabajan con las estafetas. ¡Estamos iguales! Vaya batalla buscando el noveno punto del match point. La caja de Horacio y la caja de Junior Díaz. La de Junior Díaz quedó mucho más atrás. La podría acomodar si quiere. Se les va a complicar el lanzamiento. La caja quedó muy atrás. La caja podría estar a la par de esa marca blanca que está. ¡Lo tienen! ¡Ahí lo tienen! En la parte baja de la plataforma de madera. Le están diciendo a Junior dónde está la otra pelota. Grita el equipo de los famosos, grita el equipo de los contendientes. Ustedes están miembros en la casa. ¡Qué corrompo aún Horacio Gutiérrez! ¡Horacio Gutiérrez! ¡Horacio Gutiérrez! ¡Match point! ¡Noveno punto para el equipo de los famosos! ¡Nueve a ocho la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Aquí está el mexicano de Chicago! ¡Colocando el noveno punto para el equipo rojo y su tiempo! ¡Dos en los cinco! ¡Nueve a ocho la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Match point para el equipo rojo a continuación! ¡Por los famosos Elsa García y por los contendientes Isabel Junio! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Viene el horizonte para Elsa García! ¡Salto a la valla! ¡El recorrido y el área de la puntería y la posibilidad de enviar al equipo de los famosos a la Villa Exatron! ¡Y al equipo de los contendientes y si llegara la victoria de Elsa al campamento de la Villa Exatron! ¡Es un momento importante de la noche! ¡Se definen muchas cosas! ¡Además podría ser un momento histórico para el equipo de los famosos que solamente ha ganado en la primera jornada! ¡De la historia de Exatron Estados Unidos! ¡La antigua fortaleza una sola vez en la segunda temporada! ¡Isabel Junio, la doctora, está buscando la victoria que los lleve al relevo así como lo escuchan tan solo en la primera jornada! ¡Isabel Junio, la doctora, la mexicana de San Diego, California, contra la mexicana de Austin, Texas! ¡Vaya momento el que estamos viviendo! ¡La comodidad está en juego! ¡Hay mucha presión para los atletas! ¡Tiene la ventaja Isabel Junio, la doctora Isabel! ¡La mexicana de San Diego! ¡Allá en California, todos pendientes! ¡Todos los mexicanos también en Austin, Texas! ¡Isabel sabe que necesita la victoria! ¡Levete velocidad Elsa García! ¡Están muy parejas! ¡Aquí se puede definir todo familia Exatron! ¡Comenzando la séptima temporada de la competencia más feroz del planeta en su edición mundial! ¡Lanza Elsa! ¡Está a dos lanzamientos, señoras y señores! ¡De la Villa Exatron! ¡Regresa Elsa! ¡Lanza Isabel Junio, falla! ¡Bien, bien, bien! ¡Elsa García prepara! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Lo sabe Isabel! ¡Lanza Elsa, falla! ¡Lanza Isabel y falla! ¡No se le da el tiro con la estafeta! ¡Atentos familia Exatron! ¡Familia de los famosos y familia de los contendientes! ¡Elsa García! ¡Apunta Elsa, ya coloca la primera! ¡Está a un lanzamiento de la Villa Exatron! ¡De la comodidad! ¡Falla Isabel! ¡A un lanzamiento Elsa García! ¡A un lanzamiento Elsa García! ¡Falla Elsa! ¡Regresa Isabel! ¡Lanza Elsa, falla Elsa! ¡Lanza Isabel! ¡Han fallado las dos! ¡Pero cuánto drama, por favor, en el área de la puntería! ¡Los codillas rojas de pie en la sala de la casa! ¡Están iguales! ¡No! ¡Tiene la ventaja Elsa García, pero ahora Isabel va a trabajar con los esféricos! ¡Elsa García por la Villa Exatron! ¡Lanza Elsa por la comodidad! ¡Falla! ¡Regresa Elsa! ¡Isabel lanza! ¡Vuelve a lanzar Isabel! ¡Se prepara Isabel! ¡Falla Isabel! ¡Le queda el remote! ¡Ida y vuelta y el desgaste físico de Elsa García! ¡Falla Isabel! ¡Lanza Isabel! ¡Elsa García busca! ¡La Villa, la Villa, la Villa! ¡La Villa es el equipo de los famosos! ¡La Villa Exatron! ¡Es el equipo de los famosos! ¡La comodidad en la primera jornada! ¡Es para el equipo rojo! ¡El equipo de los famosos! ¡Que la última vez que ganó la antigua fortaleza fue en la segunda temporada! ¡Ahora gana la Villa Exatron! ¡La nueva Villa Exatron por primera vez! ¡El equipo azul irá al campamento! ¡Es hora de repasar los tiempos más rápidos! ¡Presentados por Xfinity Mobile! ¡Por las mujeres Katherine y Bargüen! ¡Con un tiempo de 2.07! ¡Y por los hombres! ¡Esteban Castillo! ¡Con un tiempo de 1.30! ¡Y al terminar el programa Familia Exatron! ¡Vayan a ExatronEU.com! ¡O escaneen el código que aparece en pantalla! ¡Para que vean más de la convivencia de nuestros atletas! ¡De nuestros héroes! ¡En la Villa Exatron! ¡Y también por supuesto en el campamento! ¡Exatron! ¡Sen National! ¡En la Villa Exatron! ¡Gracias ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué esp undesigencia! ¡En la Villa Exatron! ¡No, no, no! ¡Una Villa Exatron! ¡Muyede center! ¡En la Villa Exatron! ¡79 Ram魚! ¡Suscríbete! Llegamos y creo que empezamos a correr por toda la villa de que, wow, una alberca, wow, miren los cuartos, la cocina es abierta, ok, empezamos a entender el concepto de como convivencia entre todos. ¡Está delicioso! Va a estar bien, va a estar bien. Tenemos puntería, gracias señor. Pero eso está bien, eso está bien. Tenemos para practicar. Hay pelotas, chicos. Me encanta. La misma pelota que lo traicionó. Todos el día, todos los días. Las pelotas que lo traicionó. Wow. Bueno, gente, está básico, pero está bien para concentrarnos. Vamos a darle provecho. Día uno, bastante difícil, pero bastante impresionante. O sea, todos los días. Ay, no, las camisas. Me muero. De razón, dijeron que... Wey, esas llantitas. Las camisas. Oye, pero es un solo cuantos, ¿no? Oye, ¿sí cabe Esteban? Oye, sí tiene... Esteban no va a caber. A Esteban le quedan los dos metros de piernas afuera. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cafetera. Hay cafetera. Bueno, aquí tenemos huevitos, manzanas. Oye, quiero saber del baño. Lo primero que quiero saber. Pues definitivamente el resultado que obtuvimos no fue el deseado. Llegamos al nuevo campamento. Obviamente, pues la sorpresa, ¿no? No sabíamos qué esperar. Todo se ve, pues, austero, poco. Hay pocas cosas. Realmente, pues no es suficiente, ¿no? Lo básico. Estábamos como jugando dados ahí. Ahorita sí. No, esta la gana es. No, esta la gana. No, no, no. Nos podemos dejar ganar. Chicos, hay que entrar a la villa. Necesitamos dormir bien. Tenemos dos almohadas. Tenemos la sábana. Tenemos la lavadora. Entonces, estábamos así. Acuérdense. Nada es regalado. Nos lo ganamos. Sí, nos lo ganamos. Venga. Exacto. Hay que disfrutar de lo que... ¡Vamos! ¡Sin famoso! Estrenando la vivienda nueva de la séptima temporada.